de la semana es la renuncia de mil comités de Morena en el estado, con esa señora María de la Luz Villa, que también deja un alto cargo dentro del comité estatal, pero siempre se dan las mismas circunstancias en cada proceso electoral, Teodoro, amigos que nos escuchan, si no me tocó a mí, no voy a estar trabajando para una imposición del gobernador en turno, o de un grupo de facto, o de intereses poco claros. Y estamos viendo una atomización de algo que a lo mejor no es mediáticamente muy visible, pero sí es muy importante. Los comités que operan a nivel tierra, los que invitan a la gente, digas entre comillas, o la llevan a votar el día de la elección, los que van a las casillas, pues esa es la estructura con la que realmente se ganan las elecciones. Habrá que conocer y profundizar sobre los alcances que tengan estos mil comités. Primero, veamos si sí son mil comités. Y segundo, entender hasta cuánto podrían haber movilizado en el sentido de ir por Morena, y ahora que están del lado de la candidata opositora, Lucy Mesa, si realmente esos mil comités se van a transformar en cincuenta mil, los cien mil votos, no hay usted a saber, porque normalmente en tiempos electorales todo mundo la vende. No, yo tengo un comité, yo te puedo movilizar a por lo menos cuatrocientas personas, que cada cuatrocientas personas te llevan a dos o tres a votar, y así es el marketing electorero. En Morelos hay un problema, como en el resto del país, en muchos estados, es que las movilizaciones cada vez son más difíciles de lograr si no hay billete de por medio. Es decir, de nada le servirá a Lucy Mesa si le llevan mil comités de Morena, pero si no tienes el recurso para que esta gente pueda operar, y no, no, no se espanten, así se maneja desde el principio de los tiempos. Si no tienes el recurso para poder operar, y que esa gente vaya a votar el día de la elección, pues no van a lograr gran cosa, porque así es el negocio electoral, así se manejan las doñitas de la manzana, la representante de, 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 de la casilla, o la que va a encargarse de la sección electoral. Sí, pero yo necesito lana, necesito que me des además billetes chicos para poder mover la elección. Por, repito, desde el génesis de los tiempos, así se ha manejado en este país, el, el la movilización electoral. Y así es como se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan el día de la elección. Habrá muchas encuestas y nos podrán dar tendencias y habrá percepciones irreversibles como la fue la de López Obrador y su oleaje del dos mil dieciocho, pero ahora en el dos mil dieciocho, bueno, entendemos que Margarita González Arabia puede presumir que tiene una amplia ventaja, pero eso no es motivo para que se echen a los laureles, como ha sucedido ya en distintas candidaturas o en distintos frentes de Morena, porque se ven las grietas, se ven las desbandadas, porque no se sienten beneficiados. Aquí el mayor problema se llama Cuauhtémoc Blanco y su hermano Ulises Bravo, que están encumbrados y enquistados, como dice Cuauhtémoc, mañana voy a ir a hablar con la doctora Sheinbaum para pedirle casi casi chamba, imagínense ustedes en el gabinete y además puede ser el lujo de decir que lo va a valorar, ¿no? O sea, es porque Cuauhtémoc va a decir, pues voy a ponderarlo, por favor, si de eso pide su rebanada, de eso pide este su mochada, porque acabando el gobierno de Morelos, quién sabe quién lo quiera contratar, porque para el fútbol pues ya no le dan las piernas, entendemos, ¿verdad? Pero si quiere ser titular de la Comisión Nacional del Deporte, como por ella se maneja en algunas publicaciones, pues veas el ejemplo de Ana Guevara, exitosísima deportista y como funcionaria a Dios de mi vida, pobres deportistas de verdad, qué caos, imagínense Cuauhtémoc Blanco al frente del deporte nacional, una cosa es el deporte de las patadas y otra cosa es el olimpismo, hay que entender esto también, y otras disciplinas en las que por supuesto no tienen nada que ver aquí el fútbol, que dicho sea de paso el futbolito en México es de lágrima, digo, por higiene mental uno ya no ve la Liga MX. Entonces, el problema es, si vas a tener ahí a Cuauhtémoc y a su hermano repártenos el botín y va a haber inconformidades y va a haber grietas y muchos candidatos ciudadanos que decían, no, yo le quiero entrar por Morena porque quiero hacer algo por la ciudad, pues ya viene un desaliento total porque se repiten los mismos esquemas de lo que supuestamente ellos juraban y perjuraban que no iban a ser iguales al pasado. Es exactamente lo mismo y de una vez se las cantamos así, así fue como se murió el PRI, así y cuando veían en Morelos que siempre era lo mismo con los amados Orihuela que las maricelas y que los grupitos de siempre se repartían y la gente se fue yendo y se fue hartando. Lo mismo le está pasando a Morena pero en tiempo récord. A ver hasta cuánto les dura. Que les va a alcanzar para un sexenio más es muy probable, pero a la mitad del camino, vaya usted a saber. Teodoro, mi comentario. ¡Gracias!